Remiseando Lore Bombas Su barca no ha andado Que yo me iba a morir en la zona Otra banda en la zona Otra banda en la zona Otra banda Que yo me iba a morir en la zona Otra banda en la zona Otra banda en la zona Otra banda De tanto y el niño a que amas Yo también me экспí προ Yo le llalo a mi Cristina, yo le llalo a mi Dieguito Fo' no pegalle, me doy Fo' no pegalle, me doy Fo' no pegalle, me doy ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!